Bien, nuevamente la presencia de otra excelente cantante que es Liliana Martínez. Gracias. Piensa que a tu lado hay un control que puede mantener en la vida, si en la vida no soy mi pasada. Si hombre no pretende figurar en tu programa, soy lo que seré siempre en tu vida, una noche de debut y desperdita. Voy a acordar la historia de un cantante, mi historia de aquel que fue su amante. Me canto sin que nadie supiera ni a la excepción. Soy triste de repente, quiero aclarar que no es una historia mía. Hoy se puede ser una fantasía, me ha dado que no me cansé. Desde el año falso, Dios me viene a pagar con un aplauso. Si me acabo de desarmarse, eso me deja nada más. De tu conciencia, soy como una policía chica, una noche de debut y despedida. Voy a acordar la historia de un cantante, mi historia de aquel que fue su amante. Voy a acordar la historia de un cantante, mi historia de aquel que fue su amante. Voy a acordar la historia de un cantante, mi historia de aquel que fue su amante. Voy a acordar la historia de aquel que fue su amante. Una frase de Juliano Martini, excelente cantante también. ¡Fierre!